Ixtlahuaca respalda fuertemente a las mujeres. Durante la reunión de vocales, el alcalde Juan Carlos Bautista Santos reconoció el respaldo que llega a través del municipio a través de Prospera. En obra pública del ramo 33 traigo entre 140 y 150 millones de pesos. Traemos más en programas sociales solo del programa Prospera que recursos que nos asignan para la obra aquí en Ixtlahuaca. Yo por eso quisiera que le demos un fuerte aplauso a nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Mujeres más fuertes, familias más fuertes. Fueron palabras de la delegada de Prospera en el Estado de México ante las mujeres ixtlahuacenses. Quise venir a reconocer que ustedes son los ojos, son los brazos, son los pies de esta gran familia Prospera. Mi reconocimiento y mi respeto para todas y cada una de ustedes porque mis vocales de Prospera son puro corazón. En efecto, ojos, brazos y pies que conforman un gran equipo de mujeres apoyándose unas a otras. Nosotros, como lo dijo Vicky, somos sus oídos, sus ojos y sus manos al mismo tiempo para pasarles la información. Nosotras a su vez recibimos una capacitación en la cual nos dicen qué hay de nuevo, qué hay que pasarles para que ellas tengan la pendiente, alguna papelería que se necesite. Todo lo que haya pendiente nosotros tenemos que decirles para que ellas no la pasen y nosotros a su vez a nuestro responsable. Retos que sobrepasan haciendo un poco menor la carga a través de los beneficios que Prospera les ofrece. Yo conservo mucho mi programa porque, como le digo, es un apoyo, pero la verdad nos sirve de muchísimo para lo que es salud, lo que es educación, son varias cosas, alimentación, nos sirve mucho para que los hijos vean que uno como madres los motiva para que ellos sigan adelante en su escuela, más que nada. Gusto por compartir el pan y la sal, así como un poco de alegría, en una labor honorífica como vocal de Prospera. Es buena para convivir un ratito con todas nuestras compañeras que siempre hemos servido a todas las titulares de nuestras comunidades y para eso nos ayuda mucho a salir echándole ganas por nuestros hijos y por nuestra familia. Con imágenes de Rafael Fuente, Parate de Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias!